Hay bandoleros y guerrilleros que lograron tejer sobre sus cabezas un aura particular. En los momentos donde cuantiosas recompensas pesaban sobre sus cabezas, se hicieron una fama extra, la de ser incapturables. Una gran maestría para llevar a cabo sus planes, una innegable astucia, una convicción a prueba de balas y, por supuesto, algo de suerte, hicieron que escaparan una y otra vez de las garras de quienes buscaban encarcelarlos o matarlos, haciendo que los rumores empezaran a circular. Rumores que no tardaron en incrementarse. Alguien dijo que tal bandolero se había vuelto bruma frente a sus ojos, literalmente. Otro dijo estar convencido de haberle dado siete disparos certeros a un guerrillero. Había visto los agujeros abrirse en su gorra, pero el guerrillero había salido ileso. Las pocas posibilidades de encontrar algo de lógica a todo aquello terminaron de esfumarse cuando, en 1993, en el municipio de Carepa, se dio un enfrentamiento entre los uniformados del Batallón Francisco de Paula Vélez y los guerrilleros de las FARC. Dicho enfrentamiento quedaría grabado en la memoria de muchos por un personaje particular que participó del mismo. Alguien que hacía llamarse el percherón. El percherón fue uno de los primeros rezados populares. ¿Qué es un rezado? De eso vamos a hablar en este episodio. De eso y de uno de los costados menos explorados de los enfrentamientos de Colombia. Un costado repleto de brujerías, pactos con el demonio e historias que desafían cualquier tipo de explicación racional. Bienvenidos al especial de Halloween. Los saluda Adriana Chilito. Gracias por estar aquí, por acompañarme estos minutos y por seguirme en este canal con estas historias que son fascinantes. Si a ustedes les gusta el contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arrobalachilito. Gracias por ver, por compartir y comencemos. Los compañeros del Percherón aseguraron siempre que el traje camuflado de su colega estaba lleno de cortes, que miles de veces lo habían atacado enemigos con un machete. Incluso muchos habían visto hojas afiladas hundiéndose en su piel. Habían visto sangre saltar. Pero el Percherón no mostraba dolor y cuando uno miraba con atención, veía su carne sin ninguna herida. No había cicatrices en su piel curtida. No había marcas de agresión. ¿Cómo podía ser posible? Pronto descubrieron que el Percherón tenía una especie de cábala. Apenas comenzaba un combate, antes de dirigirse metralla en mano a sembrar el terror entre los bandos enemigos, se sacaba las botas. Sí, aún cuando el terreno no era el más óptimo para ir descalzo. Luego de preguntarse entre ellos hasta el hartazgo el porqué de aquella costumbre, uno de los más jóvenes del batallón se animó y se dirigió al Percherón para tratar de saber la verdad tras el asunto. Además, si le funcionaba al otro, ¿por qué no podía funcionarle a él? La explicación del Percherón lo dejó mudo. Primero pensó que se trataba de una broma. Luego vio por la mirada de su colega que hablaba en serio, muy en serio. Al parecer, quitarse las botas activaba el dispositivo de blindaje que tenía el Percherón, que se autodenominaba rezado. Muchos escucharon por primera vez el término en ese momento. Según se creía, los rezados eran personas inmunes a las balas y a los tajos de los machetes. Eran personas, explicó el Percherón, que mediante plantas, bebedizos, rezos y objetos, estos suministrados por un brujo o una bruja, sellaban su cuerpo para que no pudiera entrar ni la mismísima muerte. Según la creencia popular, quien practica el ocultismo generalmente firma una especie de contrato con las más oscuras profundidades del mal para lograr lo que se propone. Hacia algunos años, investigaciones periodísticas determinaron que Colombia es uno de los tres países del mundo en donde más adoración a Satanás existe. Y con la libertad de cultos, promulgada al amparo de la Reforma Constitucional de 1991, estas prácticas han dejado de ser algo secreto. También, según la creencia popular, muchas prácticas del ocultismo tienen como fin afectar de modo directo a un enemigo. Por ejemplo, muchos saben qué es tabaquear a alguien. Se trata de un simple gesto en el que un cigarrillo consagrado mediante un ritual es fumado muy cerca de la persona a la que se quiere dañar. Luego de que el humo de dicho cigarro se envuelve en la ingenua víctima, esta cae en la tortura de quedar sofocada por propios y terribles pensamientos que lejos de traerle paz lo engullirán hasta la locura. También es sabido que las secreciones del cuerpo, como por ejemplo la saliva, orina o sangre, son materia prima fundamental para quienes gustan articular con fuerzas sobrenaturales. La permanente presencia de los fluidos de una persona en un determinado objeto puede dominar su alma, quebrantar su libre albedrío y ligarlo con quien conserve el objeto en cuestión. Del mismo modo, son comunes los rituales conocidos como entierros. Se trata de una práctica en la que con una fotografía enterrada en un cementerio se busca debilitar a una persona sacándole hasta el último de los alientos. Algunos incluso llegan a sostener que mediante la intercesión de brujos expertos se logra que una persona acceda a los deseos de otro sin importar la distancia. Las víctimas de estas prácticas terminan sufriendo constantes y bruscos cambios en su estado de ánimo, desembocando esto generalmente en depresiones y suicidios. Los rezos a la muerte buscan que el afectado sufra el mayor daño posible en todos los aspectos. Como se desprende de lo expuesto para quienes creen en ella, la fuerza de estos rituales es poderosísima. Incluso llegaremos a ver cómo brujas y ocultistas formaron parte esencial de los conflictos armados no solo en Colombia. Pero antes de seguir, es necesario saber lo siguiente. Un rezado es aquel que aplicó la fuerza del más allá, pero no sobre otro, sino sobre sí mismo. Alguien que llegó a entregar parte de su alma con tal de conseguir inimaginables atributos. Testimonios de uno y otro bando hay de sobra, incluso de hombres que hoy se han reinsertado a la vida civil. Testimonios que juran que hay guerreros a los que no se les puede matar, como es el caso, por ejemplo, de Javier Antonio Quintero Coronel. A sus 24 años, Javier Antonio Quintero ingresó a las autodefensas. Perteneció a un grupo urbano. Lo llamaron Pica Pica. Fue patrullero, conductor, radiooperador y sicario. En 2006, se desmovilizó voluntariamente. Nunca lo capturaron. Fue postulado del proceso de justicia y paz y en 2012 compareció ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y confesó sus crímenes. En una de sus declaraciones, seis años después de su desmovilización, la Sala preguntó por qué creía que nunca había sido capturado. Entonces se rió y dijo, hice pactos con una señora que se llamaba Olga. Ella era la que nos cruzaba. Olga era una reconocida pitoniza a la que el comandante del bloque al que pertenecía Javier Antonio mandó a buscar. Javier Antonio y todos sus compañeros habían sido obligados a presentarse junto a ella. Fueron cruzados a la fuerza. La mujer les aseguró que las balas no los atraparían y que el enemigo no los vería siempre y cuando siguieran sus instrucciones e hicieran ciertos sacrificios a modo de tributo. Javier Antonio Quintero contó que confió en Olga, que ella también ofreció sus servicios a otros comandantes, que los protegió, que les hizo baños y oraciones. Dijo además que les avisó de los retenes del ejército, que la información fue certera. Información que según ella conseguía del mismísimo diablo. Un grupo de psicólogos analizó estos casos y encontró en esta clase de historias evidencia de estrés postraumático y episodios psicóticos. Informes de estas características aseguran que cuando un acto violento es llevado al extremo, como puede ser el caso de estar en conflicto permanente y a sabiendas de que cualquier minuto puede ser tu último minuto, es común que se despierten alucinaciones visuales, auditivas y olfativas, que hacen que se refuercen las creencias en santería. Afirman los psicólogos también que es común en personas que pasaron por episodios de guerra ver y escuchar amigos muertos en lo cotidiano, a la vez que se reviven momentos con ciertos agregados de fantasía que el cerebro estimula para ayudar a soportar la cruda realidad. Cuando excombatientes narran, por ejemplo, haber visto a colegas a los que las balas los alcanzaban sin hacerles daño, están tal vez disfrazando una muerte que presenciaron y no pudieron asimilar. Otros simplemente opinan que son los psicólogos los que se niegan a ver las cosas como son, como quienes conocieron, por ejemplo, al negro Acasio. Ellos están seguros que no alucinaban cuando vieron lo que les heló la sangre. Todos coincidían en que Acasio, un buscado jefe de las FARC, tenía el poder de desviar las balas con su propia presencia. Los hombres caían a su alrededor, pero el plomo no lo tocaba. Silbaban sobre su cabeza los proyectiles y se estrellaban en algún objeto próximo, pero nunca en él. Acasio avanzaba acompañado por su propio escudo, uno que había adquirido cuando una escuadra de su grupo se había encontrado con un curandero en un caserío alejado. Ese curandero, una especie de chamán brasileño, lo había rezado en una ceremonia secreta. De la ceremonia había salido diferente. Compañeros con los que patrullaba habían sido capturados tiempo después. Él, sin embargo, a pesar de caer en la misma emboscada que los otros, había salido de la situación sin mayores percances. Había conducido luego y con tranquilidad hacía soldados de su batallón para liberar a los suyos. Según aseguraba, el curandero también le había dado otro poder. Quienes deseaban lastimarlo estaban incapacitados de verlo. Esto le permitía siempre vengarse del modo más efectivo. Estas historias mágicas no solo hablan de hombres inmunes a las balas o a los filos. También mencionan a personajes que desaparecen o se transforman en cualquier cosa para despistar a la policía. El tanque era uno de ellos. Cuando llegaba la policía, alias el tanque, se convertía en un racimo de bananos o en bagazo de caña. El siete colores, famoso bandolero, podía convertirse en una mariposa si se encontraba en peligro. Pueden saber más de su historia en un video que hice exclusivamente sobre él. Pueden ir a la descripción de este video para encontrar el link. Pero no nos desviemos del tema central. El director del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes exclamó que el cruce entre brujería y violencia no es extraño. Según él, este fenómeno no comienza con el paramilitarismo, sino que el conflicto y el caos social ofrecen un escenario privilegiado para el desempeño de lo relacionado con lo esotérico. Lo esotérico no sería más que una forma de adquirir poder en un contexto de desorden. En este sentido, la brujería tendría un costado revolucionario, radical, representando al vulnerable y dándole la posibilidad de posicionarse y hacerse con el control a través de normas naturales trastocadas. Con la brujería, lo que debería hacer no es. Todo es posible siempre y cuando se esté en condiciones de entregar algo. La brujería ofrece chances de crecimiento que las leyes sociales no. Es tentadora. En un entorno donde todo se tambalea, da la posibilidad de asentarse y tomar las riendas. Da, a los que muchas veces perdieron todo, la oportunidad de hacer una última apuesta. La brujería es el rechazo a aceptar las restricciones propias del lugar que uno ocupa en la sociedad. Era para los bandoleros, bandidos, guerrilleros, un modo de invertir el panorama. Así lo veía el pollo Roger sin ir más lejos. Según sus compañeros, el pollo Roger se levantaba todas las noches a las once, sistemáticamente. Salía de su carpa siempre con una serpiente en la mano. Nadie sabía de dónde la sacaba, lo que sí sabían porque lo veían, aunque a veces les costaba creer en lo que sus ojos les mostraban, que se arrodillaba bajo la luna y acariciaba al animal hasta dormirlo. Cuando esto ocurría, el pollo Roger salía a robar camiones con comida. Lo hacía sin que le temblara el pulso. Arremetía incluso contra camiones con gran custodia. Siempre lograba volver ileso, manejando su botín. Dejaba tras de sí docenas de cadáveres. Decía que estaba protegido. Decía que había sacado la idea de hacerse rezar luego de escuchar la historia de una guerrillera que, sola, había detenido a toda una tropa. El poder de la mujer procedía de una cruz que tenía cocida bajo la piel, cerca del hombro, por instrucciones de un brujo. El pollo Roger había comprobado que no se trataba de simples y burdas habladurías. Él profesaba el poder de los brujos, pero advertía a sus compañeros con el tono duro, ser un rezado no es para cualquiera. Luego se sienten y se ven cosas que pueden enloquecer a cualquiera. Todo tiene un precio. Profesionales escépticos entienden que este tipo de prácticas son muy comunes en las guerrillas y los paramilitares que están en las selvas de los llanos orientales o en zonas apartadas donde tradicionalmente se han creído en brujas, hechizos y poderes sobrenaturales. Aseguran que la guerra es la típica circunstancia donde el hombre se siente débil y tiene la necesidad de llevar amuletos, rezar las balas, el armamento, hacen largas promesas a la virgen o toman bebedizos o agua bendita para no morir. La sugestión, señalan estos profesionales, se magnifica ante la dificultad de la situación, lo que hace que el brujo se involucre hasta el punto de convertirse en un instrumento de la guerra. Pero cuidado, porque no se trata solo de un fenómeno que se da solo en Colombia. Una profunda investigación sobre el ritualismo consultó a historiadores especializados que no dudaron en contar que, por ejemplo, los ocultistas ingleses trabajaron como parte de las campañas solidarias de la población civil durante la guerra, meditando y usando fuerza colectiva para tratar de meterse en la cabeza de los nazis. Ocultistas como Aleister Crowley fueron empleados por la inteligencia británica contra los alemanes en las dos guerras mundiales y la brujería en general ha tenido un lugar tan pintoresco como destacado en diferentes enfrentamientos. Otro caso reconocido es el del grupo de brujas que hicieron un ritual en la costa sur de Inglaterra para levantar barreras energéticas y así evitar que Hitler invadiera. Querían elaborar una especie de sistema inmune psíquico. La operación se llamó Cono de Poder. No obstante desde el magistrado de Justicia y Paz de Bogotá se cuestionó hace ya un tiempo el empleo de la expresión arma de guerra para referirse a la brujería porque esta afirmación desnaturaliza la complejidad del problema y la lleva a un plano superlativo que no es posible judicializar. No se puede igualar a la brujería con graves conductas violatorias a los derechos humanos que sí han sido una verdadera arma de guerra como por ejemplo la violencia sexual la tortura el desplazamiento forzado y el despojo de tierra. Representantes religiosos por su lado alegan que hay mucha sugestión en la selva lo que lleva a que la fe obre de modo extraño y se manifieste de las formas más extravagantes. También sostienen que esa fe puede llevar a una ingenuidad fatal. en el suroccidente del país se cuenta la historia de un indígena que dio a cinco guerrilleros un bebedizo y les aseguró que los haría invisibles. Los cinco guerrilleros convencidos del poder del indígena no tomaron las medidas adecuadas para entrar en tierras enemigas. Fueron abatidos de inmediato y sin piedad. Muchísimos son los casos donde los supuestos rezados se exponen de modo innecesario solo para descubrir que la protección prometida quedó en deuda. Esto hizo que muchos curanderos aparte de ser buscados con codicia fueran también perseguidos por fallar en sus trabajos. Tantas otras brujas y brujos consiguieron seguridad exclusiva por parte de uno y otro bando con la condición de nunca ayudar al enemigo. Otros líderes prefirieron ante la duda aniquilar a todo aquel con supuestos poderes espirituales. Esto provocó como es evidente una moderna casa de brujas que se cobró la vida de miles de inocentes. Antes de seguir conozcamos un poco más de estas brujas y brujos. Empecemos con Clara María Fernández. Fue capturada en Popayán junto con 11 personas. Todos acusados de colaborar con el Frente 29 de las FARC. La acusaron de haber puesto al servicio de las FARC su profesión la brujería. A pedido de los guerrilleros Fernández echaba el tarot para ver los movimientos de la fuerza pública. Las investigaciones dicen que Fernández también preparaba pócimas y atendía a su clientela desde un café internet. Visitaba con frecuencia los campamentos de las FARC en la costa pacífica y en la zona rural de Barbacoas. Un caso similar se dio durante un operativo del Ejército y la Fiscalía cuando fueron capturadas 44 personas en varias ciudades del país que habían robado durante varios meses armas de 11 batallones del Ejército Nacional para vendérselas a las FARC y a las llamadas bandas criminales. Entre los detenidos había una bruja a la que le hacían consultas. El jefe de la banda estaba convencido de que hierbas, aguas y rezos de la bruja lo ayudaban a evadir los controles de los armerillos de donde él y sus hombres alcanzaron a sacar munición, fusiles y hasta equipos de visión nocturna. Pero las brujas y brujos no solo ayudan a los guerrilleros o bandoleros. Hay curanderos y curanderas que prefieren no pertenecer a ninguno de los bandos. En Chocó se habla de un jefe paramilitar que mató a un niño y al cual una bruja indignada le habría hecho un hechizo que terminó secándole el brazo de la mano con la que él disparó. Muchos familiares de secuestrados también recurren a las brujas para saber de sus seres queridos. Se dice que el famoso mentalista Uri Geller quien estuvo a comienzos de los años 80 en Colombia doblando cucharas con el poder de su mente habría ayudado a la policía a encontrar un secuestrado en el sur del país. Cuentan también que muchas brujas trabajan para la policía curando y rezando balas para volverlas más efectivas. Así como se dice que solo una bala de plata es capaz de matar a un hombre lobo solo una bala rezada es capaz de hacer caer a un rezado. Esta clase de fenómenos mueve la curiosidad de todo el mundo. Paulo Licona sin ir más lejos decidió dedicarle al asunto una muestra fotográfica. Este artista formó parte de una de las comisiones de desmovilización de los paramilitares que viajó por el Llano y Nariño en el año 2004. Muchos de los hombres que llegaban a su campamento aparecían con las uñas pintadas de negro. De inmediato esto llamó la atención de Licona. Algunos tenían ambas manos pintadas otros solo el dedo meñique ostentando una larga y oscurísima uña. Otras uñas estaban completamente oscurecidas por lo que parecía una resina. Licona decidió retratar estas manos que luego descubriría representaban a quienes estaban cruzados. ¿Por qué se pintan las uñas? ¿Para mostrar su poder? ¿Para reconocerse entre ellos? La muestra de Licona que paseó por gran parte de Colombia se hace esa pregunta a la vez que deja constancia de una curiosa y enigmática costumbre. A pesar de que Colombia dice contar con un elevado número de personas ligadas al catolicismo, las prácticas oscuras conocidas también como hechicería, satanismo o ocultismo han tenido en lo largo y ancho del territorio un santuario en donde se han movido con comodidad. Algunos creen que la atención prestada a estas cosas es ridícula, que a veces todo se trata de casualidades. Algunos afirman por el contrario que ahondar en estos temas oscuros y subterráneos del conflicto es fundamental para seguir reconstruyendo memoria sin renegar de la idiosincrasia y sus diferentes matices. Un último sector se pregunta algo alarmado ¿cuál es la diferencia moral entre alguien que quiere asesinar a una persona a través de la brujería y quien contrata a un sicario? Y peor aún, si una persona asegura atentar con rituales contra otra persona, ¿no sería justo detenerla por la intencionalidad de daño? Resumiendo, ¿deben los brujos ser juzgados por sus rituales? ¿Por agüero? ¿Por protección? ¿Por superstición? ¿O por si acaso? Lo cierto es que la brujería ha rondado a los grupos armados y a los bandoleros alimentando un folclor y un imaginario lleno aún de misterios. Igual de innegable es el poder de la palabra. Para que los cruzados y rezados se conviertan mentales operan sobre ellos rezos. Rezos que en la gran mayoría de casos pertenecen a una tradición sin escritura, netamente oral. Por eso que cada sílaba es una fuente de poder, ya sea para convencer, para convencernos, para derribar muros, para enfrentar balas o para ganarle a la mismísima señorita de la guadaña. Mientras tanto, las historias de hombres y mujeres con la capacidad de enfrentar ejércitos, con la capacidad de ver más allá de sus sentidos y moverse entre mundos, van a seguir reproduciéndose. Historias de hombres y mujeres que pueden predecir lo que va a pasar según qué tan caliente esté su orín. Hombres y mujeres que con tan solo un amuleto pueden darse a la fuga sin contratiempos. Hombres y mujeres que con tan solo pronunciar un conjuro pueden invocar a Satanás. Hombres y mujeres rezados. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? En este día tan especial solo podemos apelar al famoso dicho popular. Las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Recuerden que todo se trata de creer o reventar. Aquí tengo a esta princesa linda. Gracias a ustedes por compartir estos minutos conmigo. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones de esa manera YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como arroba la chilito. Pueden enviarme además sugerencias de próximos videos qué les pareció este video y por supuesto con mi equipo de trabajo los vamos a estar analizando y vamos a escoger los temas que más nos interesen. Gracias a todos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao, mi amor, chao, chao. 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 Chao.